Ahora vamos a conocer tres tips para poder estar en línea con lo que es el algoritmo de Instagram. Si bien sabemos que el algoritmo de Instagram es una fórmula matemática escondida de ellos mismos, hay tres indicadores que actualmente se están manejando a nivel de marketing en Instagram y se los voy a comentar. El primero de ellos es que cuando vayamos a hacer una publicación, el tiempo más determinante de la viralidad de esta publicación son los primeros 15 minutos. Por lo cual vamos al tips número dos, las interacciones que ocurren dentro de estos 15 minutos. Es importante hacer que este post tenga una pregunta o tenga una frase imperativa, por ejemplo, dale like, etiqueta, ¿qué opinas tú? ¿qué harías tú? Para generar realmente un engagement, un comentario después de la reacción de ver la publicación. Como dentro de este segundo tips sería que nosotros estemos muy pendientes de contestar dentro de estos 15 minutos, porque nuestras interacciones, nuestros likes en cada uno de los comentarios y también responder a cada una de esas personas cuenta como engagement. Entonces, si tenemos presente estas dos cosas, va a ser que realmente pueda subir más en lo que es la parte del home. O sea, yo puedo ver a una persona que no sigo y esto ocurre cuando este post tiene muchísima viralidad. Y por otro lado, aunque mis seguidores, o para que no suene redundante a las personas que yo sigo, puede que el post dure uno o dos días y cuando yo entre a Instagram es que lo vea. Eso es porque este post ha tenido tanta interacción que ya no se basa en cronología de tiempo, sino de engagement. Y me va a aparecer de primero. Y el tercer tip es que no editemos la foto, es decir, que no cambiemos el texto. Esto es algo bastante tedioso, porque cuando escribimos algo, que por lo general, si queremos dar información, si queremos hacer referencia, si estamos describiendo algo, escribimos un texto largo. Nos podemos equivocar, se nos va una S, una N. Algo pasa que cuando lo vemos publicado decimos, ups, esto lo hice mal. O se me pega todo el texto. Al darle al botón de editar, se están saliendo de todo este algoritmo de Instagram. No es que no van a recibir más likes o comentarios, pero Instagram te penaliza. Entonces es importante que leamos muy bien antes de publicar para evitar a toda costa tener que editar el post, que sería en el botón de arriba del post donde dice editar, para que vayamos a favor de lo que es el algoritmo de Instagram. ¡Suscríbete al canal!